Música Vamos, vamos, vamos Con la Choquita, con la Choquita A bailar, a bailar Choquita linda La promesa que hiciste ayer Tu amor me curaste también Más como para siempre fui yo La promesa que hiciste ayer Tu amor me curaste también Pero Choquita linda Nadie te toca Choquita linda Me estás tirando bien Yo muy bien, con mi pistola voy a matar Choquita linda Que te quieran mirar o te quieran tocar Choquita linda Mejor que el Milor y mejor que el Kevin Abarca Soy mucho mejor que esos dos ahí Que el Kevin Abarca, que el Milor Porque yo les he mandado a ellos nomás Yo estaba cuidando a Celine Dion Allá en Estados Unidos Pero ahora he venido a cuidarte a vos Y finalmente Choquita linda Está bien, está muy bien Entonces Choquita linda Choquita linda Admita Chao Chao ¡Gracias!